Hola, hola, activados, espero que estén muy bien, mi nombre es Michelle Rojas y vamos a iniciar una clase más de actitud física alimentar, continuamos con los movimientos de taibo, así que vamos a iniciar marchando con la pierna derecha al piso, de nuevo, tomo aire, siete, un poco más, seguimos quedando, colocamos brazos en puño, Vamos. Quedo. Manos en puño, abro izquierda. Tres, dos, uno, solo derecha. Cinco, seis. Quédate a mi izquierda. Cinco, seis. Quédate a dos. Tres, tres, dos, uno, solo derecha. Tres, dos, uno, solo derecha. Quatro, tres, dos, uno. Cô dạy abajo. Balancé los chachos. Lá la lado. Vamos. Lá de más. Balancé los chachos. Lá de más arriba. Vamos. Lá de más. Lá. Lá de más. y arriba elevación de rodillas cuatro más tres dos uno vuelvo atrás bien cuatro tres dos uno, sigo marchando ok dos uno, sigo marchando más cambio hacia adelante y tú con los brazos hacia adelante movimiento viene desde el hombro tres dos uno, vamos hacia atrás despacio o un poquito más rápido adelante adelante atrás voy adelante y cruzo tres dos uno tengo que hacer los brazos uno más y vamos hacia arriba marcho moviendo un poquito los hombros los dedos de la hermana al infierno girando abajo el frente arriba a los lados a los lados cinco seis siete no marchando vamos a ir con la derecha adelante y regreso al centro izquierda atrás y regreso al centro chiquito vamos a volver derecha y atrás izquierda derecha y atrás izquierda y derecha y atrás izquierda derecha y atrás y hacia que hiciera completamente la articulación contra la uña un poquito más rápido ahora uno, dos, tres, cuatro uno, dos, tres, cuatro seis uno, dos, uno rodilla arriba rodilla rodilla y a cuatro atrás cuatro tres dos uno volvamos al suelo y más marcho ahora ok cambio de marcha izquierda igual izquierda adelante izquierda derecha atrás izquierda centro derecha centro un más adentro y vamos a y un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro uno charleston un, dos, tres vamos con uno uno contrario a la pierna que va adelante tiene que ser nueve que va adelante y que se mueve otra más rodilla vamos vamos cuatro más cuatro tres dos uno marcho con un pie atrás un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro cambio a derecha marchando hasta arriba un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro puño alas un, dos, tres, cuatro un, dos, tres, cuatro y el cuerpo se va adelante y adelante y otra un, dos, tres un, dos, tres un, dos, tres uno más marcho bien vamos con caderas coloco las manos detrás de la cabeza separen un poquito las piernas y vamos a hacer esto cadera hacia adelante y cómese hacia atrás cierro los codos y calma el cambio es para regresar al centro y vamos hacia adelante hacia adelante cuatro más cuatro tres dos vamos un poco más rápido cuatro más cuatro tres dos uno vamos despacio un poquito más rápido y uno dos tres cuatro cinco seis siete despacio uno más y vamos un poquito más rápido y luego ahora quédate el dedo más tranquilo vamos arriba rodillas arriba 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 rodillas a los lados agua agua encuentro el codo con la rodilla ahora cuatro tres dos uno marcho bien una vez más tres cuatro tres dos vamos vamos derecha vamos 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 encuentro todos los rodillas cuatro tres dos uno marcho ocho como vamos vamos a llevar nuestro cuerpo a la diagonal semiterfino ok tenemos la pierna derecha adelante más cerquita de la de la cámara izquierda voy a dar los pasos de adelante como haciendo un pequeño balance voy a traerlo a tu primero y después me volto ok ya sé derecha 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 atrás puntete si agua uno para adelante y repito y repito 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 traigo la derecha a la parte a la izquierda ok vamos a hacer primero despacio y después la damos con todo ok entonces explico despacito primero puede ser derecha izquierda izquierda brazos Derecha, izquierda, pone, traje, derecha, izquierda, peso de izquierda, traje, derecha, izquierda, peso, traje, uno, dos, tres, palma, uno, dos, tres, palma, vamos conmigo, uno, dos, tres, palma, diagonal, al frente, diagonal, palma. Y, diagonal, frente, y lo cuento, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Y el paso número dos, hacemos una cadena, uno, dos, tres, siete, y, diez, arriba, hasta el, uno, dos, tres, tres. Uno, dos, tres, tres, uno, dos, 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 tres. Entonces, vamos a hacer de la mano, o de frente, de la mano, el segundo tiene frente, el segundo de frente, y vamos. Cadera. Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Un más. Quedó. Quedó. Voltando hacia el lado derecho, solamente, con un cara. Uno, dos. Vamos a hacer pequeños. Ya. Ven. Circular. Tres, dos, uno. Continúo más rápido. Cinco, seis, siete. Ya. Círculo grande. Desde el hombro. Tres, cuatro, cinco, seis. Quedó un poco más rápido. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Diez, ocho más. Quedó. Quedó. Más con la pierna izquierda. Alanceo hacia el lado. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, tres. Y vamos a hacer igual hacia el otro lado. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Izquierda, derecha, derecha, izquierda. Dejojo pierna izquierda. Dejojo. Uno más. Despacio. Vamos con los brazos. Uno, dos, tres. Right. Uno, dos, tres. Right. Uno, dos, tres. Y cinco. Uno, dos. Uno más dentro. Uno, dos, tres. Bello. Vamos. Uno, dos. Uno, dos. Quedó. Último. Marcamos. Al balito izquierdo. Peso, peso. Izquierda, izquierda. Círculo. Cinco, seis, siete. Golpecitos. Uno, dos, tres, cuatro. Cinco, seis. Y este es círculo grande. Círculos pequeños. Ahora. Tres, cuatro, cinco, seis. Ocho más. Ocho, siete, seis. Cinco, cuatro, tres, dos. Uno, vamos. Puños. Y este es círculo grande. Cuatro, tres. Sí, uno, pequeño. Último. Quedo. Tomo aire. Exhalo. Bien. Back trombone. Bien extienda. Tomo aire. Tres. Tres. Más. Tres. Ok. Primero, ok. Vamos a ir a dos descanses hacia atrás. Más un búsano. Ok. Empecemos. Uno. Dos. Podemos el suelo. Tres. Arriba. Tres. Empezamos. Muy bien. Ahora. Cinco. V gehörtas. Perfecto. Tres. Tres. Vamos, último. Descanso. Vícipes en un descanso. Siguiente ejercicio, sentadilla isométrica. Movemos círculos pequeñitos hacia adentro. Esta la podemos también hacer en la pared. Así. Y en cuanto sea 90 grados, el ángulo de la perilla, la pared y los orillos. Un poco más. Un somete, un corte ejercicio para las piernas. Descanso. Segunda vez. Dos desplazos de atrás y un gusán. Modificación. Solamente ejercicio. Solamente hacer el desplazante. Ok, vamos. Vamos. Vícivas. 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 Descanso Segundo Sentadilla Ahora vamos hacia atrás Desde el hombro Nuevo hacia atrás Tres, dos, uno Vamos, caderas más Peso en talones El movimiento viene desde el hombro No, por Desde el hombro Tres segundos más Y arriba Vamos Descanso, despacio, subo Tercera vez Desplante con Gusanas en frente Y me vuelvo Y Tres Dos Uno Vamos atrás Quedamos a hacer un poco más Tratío Excelente, llevamos a la pared Última En la pared O suelto Hombros quedan Hacia adelante Quince segundos Y hacia atrás Quince segundos Trabajo Tengo sentadilla Adelante 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 Ojo de atrás Bajo Bajo despacio Bajo despacio en las manos Tengo Esperamos Manos a la pared Y me levanto Perfecto Vamos al segundo bloque Mucho espacio Y mis pies Totalmente Acostado Hacia abajo Hacia abajo Colocando un lado De la parte De la pared Y me levanto Y me voy a acotar Colocando un poquito De los pies Y vamos Salió nadie cuando voy Hacia aquí Descanso Colocando un poquito Otras sillas Y vamos Siguiente ejercicio Si tienes peso Adicional Puedes hacer El pesito De los lados Tantelillo Tantelillo Y vamos Ahora Y vamos Un poquito Un poquito más Tres Dos Uno Descanso Vamos al piso Levantamientos desde el suelo Push up Modificación para este Lo podemos hacer Contra la pared Empujas con las dos manos Para separar El pecho Y la pared Vas a ver Nuestros dos pasos Desde la manía Contra la pared Ok Vamos al piso Ahora Vamos al piso Vamos a las rodillas Segundo Vamos arriba Le puedo ayudar también Con el torso Esa intención De ir a su arriba No solamente los tobillos Marcha Arriba Debajo los deditos De los pies Un pan Tornillas Cinco segunditos más Y descanso Bien Vamos Último El piso Con la pared Levantamiento Tiramos la vuelta Y ahora Uno más Descanse Bien Vamos al último De Este segundo bloque Elevación de talones Trabajo de tantorpillas Arriba En tres Dos Uno Ahora Sigo Trabajo de tantorpillas Lo más lento Lo más lento Más lento Dijimos Lo que quiero Tres Dos Uno Descanse Tres bloques Vamos a bajar manos en la cabeza trae la cabeza hacia adelante vamos despacio y cuando subo toco como dije con el toro muy parecido a lo que hicimos en el calentamiento vamos y toco cambio alterna pierna derecha y intento que no se me cierren los codos para debajo vamos abierto descanso siguiente ejercicio plancha vamos a ir al piso lo puedo hacer con codos o con la manita al cuello en cuatro puntos coloco la paleta de los pies lo pueden danzar aquí o abajo solamente sustenemos descanso descanso hacia arriba sentadilla con lateralizaciones de columna de tronco trabajo de oblicio sentadilla trabajo de glúteos cuadriles también vamos abajo brazos abiertos rodillas no se cierran ni se abren cuando bajen y se abren cuando bajen procuro siempre verme las puntas de los pies cuando bajen las puntas de los pies y se abren eso vamos plancha 30 segunditos fuertes ahora aquí quedo parando coloco los codos pesando las piernas una boca ahora pesando 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 Descanso Vamos arriba Último Tercero y último Manos a la parte de la cabeza A la parte de las orejas Y vamos abajo Descanso Último de plancha Mirada Hacia las manos Las piernas verticales Con el resto de la columna Vamos abajo Tiembla, tiembla Bien Descanso Vamos a El siguiente rock Un set Patinado desde atrás Con un descanso Diagonal Las dos piernas Flexión Si hay molestia Este ejercicio Entonces Todo solamente Hacia atrás Ok Vamos Manos juntadas A la pierna Contraria A la pierna izquierda Adelante Lo voy a hacer un poquito Más rápido Descanso Bien Siguiente El ejercicio Vamos a buscar Cuatro puntos imaginarios Cuatro esquinas Le vamos a ir a una Sentadilla Aleatorio Dos Estar de cero Y el cuarto Si Vamos Cualquiera de los puntos Pueden ser en el desorden Me acomodamos Me primero Y que sean pasos laterales Lateral, lateral Bajo la cadera Bajo la cadera Descanso Bien Patiñadores Vamos activando Diez segundos Y empezamos Ahora Vamos Segunda vez Trabajamos Cuatro Patiñadores Cuatro Patiñadores Tres segundos Y más Descanso Descanso Bien Segundo ejercicio Cuatro puntos Lo más rápido que fuera Pasos laterales Bajo la cadera Manos Vanos Alternas Una derecha Y la izquierda Ahora La derecha La izquierda Descanso Bien Bien bien, tercero, patinadores, tercero y último de este bloque, vamos, fuerte, respiro, en el piecho, vamos ahora, tiempo de descanso, tiempo de descanso, tiempo de descanso, descanso, último, y vamos cuatro puntas, un poquito más la capa, vamos, seguimos teniendo esta zona de conforto, fuerte, tres, dos, uno, vamos, lateral, último, bien, último bloque, vamos probando, bien reflexionadas, piso, entonces arriba, subo, pinzadito, mano contraria a la pierna, ahora, recuerdo que es necesario, volver a traer su piso, dos, uno, vamos cada vez, bien, el siguiente, que hace mucho más menos, que hace mucho más difícil de esta piscina, bicicletas, bien, hace 90 grados, creo el torso del piso, vamos, todos cerrados, bien, el título, y los tos cogen puntas, y vamos, sigo, y vamos, y descanso bien siguiente plancha lateral alineo todas mis articulaciones coloco una pierna adelante de la otra manos arriba y las piernas arriba también lo pueden hacer adelante arriba si más de ritmo y en medio y incidiante tres apoyos vamos y más y bajo despacio la cadera y brazos bien primero vamos a terminar cruzadito con las manos dos dos seis vamos tres dos uno ahora inhalo y exhalo con cada repetición con cada dos puede ser más más menos y Búsqueda, bien, bicicleta, manos a la par de mi frente, todo cerrado, su espacio, el amigo quiere tocar el piso, y piernas en círculo, ahora, muy bien, tomas elíptico con las piernas, descanso, el que nos queda, plancha lateral hacia el otro lado, alineo, hombros, cadera, los tobillos, pierna adelante y vamos arriba. Vamos finalizando la rutina del entrenamiento de hoy, en esta plancha, esta hermosa plancha, vamos, músculos transversos, abdominales fuertes, son bien sentidas, vamos, descanso, bien, vamos a quedar en el piso, vamos a hacer el estiramiento. Ok, quedo con las piernas estiradas, voy arriba y hacia adelante, cruzamos las manos, bajo, despacio, estirando la parte de atrás de la pierna, subo despacio, y se prende con la espalda, manos atrás, abro el pecho, sectorales, y voy atrás, secciono, las piernas y vamos. Adelante y atrás. Uno más. Quiero estirar las piernas, arriba, Voy adelante, cruzado. Regreso despacio. Piernas en mariposas. Coloco manos en mis tobillos y hago despacio. Puedo ayudar con mis codos. Tengo un poquito de presión. Qué fácil, cierto. Voy adelante, cruzo una pierna por enfrente de la otra. La mano contraria. Esa rodilla. No justamente la rodilla, un poco más hacia abajo. Y volvamos a ver hacia atrás, hacia la mano que tengo atrás. Cambio. Pongo a otro lado. Hacia arriba. Contrario. Descanso. Regreso al frente. Y despacio nos vamos a poner de pie. Cadera hacia arriba. Y subo. Arriba. Arriba. Y despacio cambio. Otra. Articulación. Hacia atrás. Arriba. Un espacio. En arriba. Y bajo. Arriba. Arriba, brazos. Adelante y detrás. Y vamos hacia el frente. Cruzado. y despacio voy al otro lado acercando el brazo hacia mi cuerpo y despacio regreso vamos con el cuello balanceo como un péndulo abrilla de lado a lado y despacio regreso y despacio regreso vamos con el cuello balanceo como un péndulo abrilla de lado a lado queda al centro, subo espacio inhalo exhalo bien muchísimas gracias por acompañarnos en esta clase espero que lo hayan disfrutado tanto como yo nos vemos en la próxima semana